La ópera, que es un cuento cantado, un relato, una narrativa cantada y bailada, es quizás la forma más primitiva que tiene el hombre de expresarse. El arte más antiguo es la ópera. Sentado al lado del fuego, contamos un cuento y lo cantamos. Para este tercer aniversario buscábamos una obra que fuera importante dentro del punto de vista del reconocimiento y su posicionamiento dentro de la literatura universal y la fraude mágica es una de ellas. Por un lado, tiene esa cosa de Mozart que es como, ¿cómo se diría? Casi como un pibe de barrio, se diría acá, que agarra un ritmo que parece una conga y está ahí, en 1700, esa conga. La traducción al español de la flauta era una gran necesidad y explico por qué. Hay un elemento muy, muy contemporáneo en flauta mágica. Aparte de las maravillosas áreas cantadas, hay diálogos. Es un estilo, no el sin Spiegel. Es un estilo que en la época de Mozart se usaba mucho, una parte cantada, una parte hablada. Mi padre es un rey, por eso me llaman príncipe. Y dime, príncipe, detrás de aquellas montañas hay más príncipes. Yo nací con esta ópera en alemán. La primera ópera que se estudia como director en los estudios profesionales es esta ópera en alemán. Y la cosa más difícil, la marcas nueva, es acostumbrar al texto español. Los compositores como Mozart y los compositores clásicos y románticos también se basaban en la musicalidad del idioma. Entonces, cuando el idioma cambia, de alguna manera cambian muchas cosas. Existe un tiempo de adaptación. Porque en mi caso, por ejemplo, que yo tengo muchísima cantidad de funciones hechas de monóstatos en alemán, el switch que hay que hacer en la cabeza es bastante grande, pero se llega a lograr igual. El hecho de estar en castellano requiere de un trabajo arduo, complejo, tanto a nivel intelectual como a nivel físico. El alemán se mueve con las consonantes, mientras que el español se mueve a través de las vocales. Entonces, como cantante tenés que hacer un trabajo de reeducación para que se entienda. Tratar de respetar la rima, el sentido, a esta altura de la producción te diría que fluye. La flauta mágica principalmente implicó para mí, la versión en español, sentirme cómoda cantándola, así como me sentía cómoda cantándola en su idioma original. Los colores orquestales, los colores armónicos, que son determinantes. Cuando uno escucha a los genios, se escucha una cosa fresca. La dificultad de pintar telones es distinta de pintar un cuadro, por ejemplo. Lo que pueden hacer con un cuadro, uno puede poner tanta pintura que quiere, porque puede cambiarlo cada día. El éxito de un telón es que tiene lo menos pintura que posible. El trabajo de lo que es la pintura escénica tradicional, sumado a las tecnologías digitales de proyección, como resultado te da magia. Yo creo que uno aprende a reconocer con los años el enorme valor que tiene en el trabajo artístico, lo que aparentemente es simple y que en realidad es muy complejo, que es la característica de los genios. Y Mozart obviamente es uno de ellos.